Hola, bienvenidos al canal YouTube del Liceo Politécnico Andes, un anhelo que hoy se hace realidad. Pretendemos con esto dar a conocer nuestras actividades académicas, deportivas, pastorales y en general todo aquello que identifica el quehacer del Liceo Politécnico Andes. Con esto damos un nuevo paso en el uso de las tecnologías y de las redes sociales. Pretendemos utilizar este medio como un nuevo escenario pedagógico que nos permita afianzar las comunicaciones internas y asegurar con esto un nuevo paso en la búsqueda de buenos aprendizajes. Un saludo para cada uno de ustedes y espero que disfruten esta actividad.